Coméntanos, 25 años y pregoneros, ¿cómo lo habéis vivido? Pues la verdad que con mucha emoción, la verdad que es un honor, es un honor porque además coincide que el 25 aniversario también es el 500 aniversario del municipio y bueno pues con mucha ilusión, es un honor para nosotros el que nos haya nombrado a Ricot la Aldea pregoneros este año, ya les he echado antes un guiño delante de la Aldea que ya era hora, pero bueno ha sido un detallazo, la verdad que ha sido un detallazo, con mucha ilusión. De ahora en adelante, en fiestas, ¿cómo lo vais a vivir? Pues hombre, tampoco creo que varíe mucho respecto a otras fiestas y todos los días tocando el chistu, la verdad que todos los días tenemos pases, todos los días tenemos actuación, romería, pasacalles, concentración de chistularis, etcétera y con alegría, la verdad que nos gusta tocar el chistu y lo pasamos bien y en ello estamos. ¿Quieres más de agua o de zurracapote o de champán en este caso? No, de agua y de vino y de zurracapote también, en fiestas bastante de zurracapote, pero bueno, siempre hay que probar un poco todo, pero hay que mezclar un poquito, hay que darle un poco a todos los palos. ¿En Basauri qué ha sido más típico históricamente, el chistu o otros instrumentos como puede ser la triquitrisa o la alboka? El chistu, el chistu ha sido de toda la vida, se ha oído el chistu o es lo más antiguo, lo más ancestral, la triquitrisa se ha incorporado a finales, iba a decir del siglo pasado, del siglo XX, finales del siglo XIX, importado de otros países de la comunidad, creo que fue desde la parte de Italia, y bueno, aquí lo que siempre se ha tocado ha sido el chistu, el chistu, el pandero y el atabal. A todo Basauri que te está escuchando a través de Videvieti y Ratia, diles algo. Pasar guitarras, hondo pasado, las telanías, pasarlo bien, no os paséis, sino que os lo paséis bien, y a disfrutar, disfrutar de estos nueve días que la verdad que vienen bien, vienen muy bien para todo, para el goce, para pasarlo bien, para mejorar la salud, bueno, a veces para empeorarla, pero... A pasarlo bien, es que ricasco. A vosotros, muchas gracias, y hondo pasado, es que ricasco sube ahí, venga, urrengorarte, a vos. A ver, ¿qué pasa en estas fiestas? ¿Cómo están las relaciones con el Rico Taldea? ¿Qué ambiente se respira? El año pasado ha estado un poco tenso, este año estamos mejor... Bueno, pero yo quiero decir algo que mi concejala en alguna entrevista ya lo ha dicho, las relaciones con el Rico Taldea siempre han sido exactamente igual de exquisitas. El año pasado lo que había es una serie de trabas que habíamos planteado a nivel de todo el ayuntamiento, que parece que el gobierno, es verdad, que tiene un poco más de responsabilidad que el que está en la oposición, pero es verdad que el año pasado teníamos aquella moción en la que se nos impedía sacar animales, aprobada por todos, teníamos obras en la Ritgoiti, que eso, pues, en fin, tambaleó un poco los recintos festivos habituales, y eso pudo generar algún tipo de malentendidos. Este año, la verdad, es que ha sido exquisita la relación, se decidió desde el año pasado poner, al principio, encima de la mesa un convenio, que acaba siendo unas bases, que, por cierto, todo el mundo habla del modelo festivo, lo poníamos, el equipo de gobierno, tanto en el convenio como en las bases, y allí asumíamos todos derechos y obligaciones, que la gente sencilla me va a entender, la obligación más importante para el Rico Taldea es que se da una subvención, y como tanto se tiene que justificar, nadie está en contra del modelo festivo, y si alguna vez el Partido Socialista que representó lo cuestionamos, que yo no digo que pudo hacer hace años, fue para intentar mejorarlo, pero también los partidos, y a veces más los de la izquierda que los de la derecha, solemos reflexionar y solemos evolucionar, y a veces, aunque podamos tener la percepción que a lo mejor el modelo festivo necesitaba un cambio, el pueblo nos indicó que no era así, y desde entonces, yo tengo que decir, que en los cuatro años que llevo de alcalde, de cuatro años en fiestas, no solamente no hemos cuestionado el modelo de Rico, sino que además, una vez que trabajas con ellos, los aprecias más, dedican un tiempo y un esfuerzo, por cierto, gratuito, para darlo a sus vecinos en estos nueve días, y lo agradecí, y lo he hecho antes en el hall, al primer presidente con el que estuve, que fue Sebas, los dos últimos años han sido con Isorchis, y este año con Irene, y eso uno, cuando lo ve, lo aprecia, y por lo tanto, en nuestra voluntad está el seguir manteniendo el modelo festivo, y si puede ser mejorarlo en lo que yo quiero, de forma de mutuo acuerdo, y por todas partes queramos mejorarlo, y si consideramos que es lo adecuado, pues que se quede como está, no vamos a inventar nada, sino que en lo que estamos, estamos de acuerdo. Está resultando mucho problema, vamos, un poco a los gestores municipales, el tema de los problemas de tráfico que vamos a tener aquí. Pues mira, tal como quedamos en aquel momento con Irene, ya en marzo, se reunieron con todos los servicios de ingeniería, yo creo, tengo que decirlo, que desde el conocimiento, porque han tenido desde luego, mano ancha de Rico con los servicios del ayuntamiento, para organizarlo de la mejor forma posible, hoy un día con muy la bajada, y ciertos días que también la calle Nagushia va a estar cerrada. Vamos a intentar, y le pido desde aquí a los vecinos y vecinas que me escuchen, que entre todos prime la cordura, que en fiestas, por nueve días, todos podemos intentar entender que va a poder haber más atascos, que va a haber un poquito más de ruido, que posiblemente haya un poquito más de suciedad, pero que son nueve días donde al final lo que vamos a intentar es que haya alegría, que haya color, que haya luz, que haya música y que haya paz en las calles, que eso es lo que pretendemos quienes durante muchos meses están trabajando para ello. ¿La alcaldesa qué es? ¿Más de Chistu, de Chalaparta, de Alboca o...? Yo de Chistu, y además estoy encantada con los pregoneros. La verdad es que es una maravilla, llevan 25 años inundándonos de música en el municipio, colaboran con todos y para todos, y además este año los hemos visto en el Auri Auri, dando en ese 500 un toque de historia y de música inmejorable, además mezclándose el Chistu con las bandas mayores, y estuvieron con los instrumentos de viento y con los de cuerda sin ningún tipo de pudor, el Chistu, como tiene que ser. ¿Ha habido alguna vez así, que recuerde la alcaldesa de Basauri, cadenetas dentro del ayuntamiento, de la gente bailando? No, no, pero eso es buen ambiente, por supuesto. Ha habido algunas cosas que hemos cambiado, los alcaldes de Chiqui les hemos recibido antes, porque los padres a veces no pueden disfrutar del día de Chiqui con sus hijos, porque trabajan y han venido antes, y han podido estar en la alcaldía tomando posición del despacho, que van a tener que... Yo les dejaba nueve días del cargo perfectamente, sin problemas, que firmen y que hagan todo sin problemas. Y bueno, también eso, pero eso es un buen síntoma, y al final lo que pedimos de verdad desde aquí a los ciudadanos, que esa alegría se manifieste estos nueve días en todos y en cada uno de los actos, que son muchos, que se ven en ese programa de fiestas. A vosotros, encantado de volveros a estar con vosotros, de verdad, un año más. A vosotros. ¿Cuáles han sido un poco las vicisitudes de este año? No, realmente, es que no es un queda bien, es que no ha habido ningún momento, ningún punto de encontronazo, ni nada, desde el principio tuvimos relación con la nueva directiva a partir de finales de febrero-marzo, no ha habido ninguna controversia, ni nada. Hombre, evidentemente el tema presupuestario sí que ha hecho un poquito de mella. Se ha llegado hasta donde se ha podido, se ha incrementado un poco, pero bueno, luego han sido fiestas, o sea, una programación con normalidad. Evidentemente el programa es de ellos, lo programan ellos. La novedad, que hemos tenido la oportunidad de pasarlo por la Comisión de Cultura, que se les solicitó el año pasado, han cumplido perfectamente. Y bueno, lo demás, no hemos tenido ningún problema serio, por decirlo de alguna manera, no ha habido ninguna controversia. Yo siempre confío mucho en mi pueblo y que los ciudadanos, vamos, saben perfectamente que cuando hay obras es porque tiene que haberlas y cuando no hay, pues mucho mejor. Los espacios festivos no van a... casi ninguno le toca, haciendo un repaso, porque Rico Taldiak también tenía mucho miedo de eso, ¿no? Hicimos a principios de mayo un repaso a todas las obras y no ha perjudicado en ningún caso los espacios festivos. Igual sí que es verdad, en la zona un poco peatonal, de Arlen-Dakar y tal, un poco, pero por el resto los espacios festivos están libres. En fiestas, ¿qué vas a hacer? Pues... Muchas cosas. Muchas cosas, pues ir muchísimo a las barracas, toca, a mí ya me toca mucho barracas, pasear, he vivido toda la vida las fiestas de día muchísimo, de noche también, ahora de noche mucho menos, pero bueno, visitar todos los actos. Los conciertos no me los perderé porque tienen un cartel yo creo que bastante importante, la feria agrícola tampoco, la feria de artesanía, el Cantaldi, bueno, las romerías... Yo creo que voy a estar por todos los sitios. Para los basaluitarras que te están escuchando, un mensaje. Bueno, pues un mensaje, igual me pongo un poquito más seria, ¿no? Que disfrutemos las fiestas en convivencia, en paz, libertad y que todo el mundo intente disfrutar de lo que son fiestas de nuestro patrón. Es que rica, su Soraya. Gora, San Fausto, Suri. Bueno, compañeros.